El culo del mundo, buenos días. El que osó superar en el vuelo a los pájaros. Una cosa debe saber. Caer pacientemente. Descansar en la gravedad. ¿Por qué no te compras un lindo vestidito? Y nos vamos a emborrachar por ahí. Y te digo esas cosas que no te dijeron nunca. Te vas a olvidar de todo. Si Dios existe, te lo va a perdonar. Y si no, vivís un poco. Lea, alta gracia, el sitio mato, la finalidad de la palabra, ¿eh? Pertenezco a una generación espontánea donde veo gente caer y la generación de más rabia. Así que camina y confabula, solo hay muertes que deambulan en esta ciudad de asfalto. Nadie interactúa. Este mundo apesta. De gusta la orquesta. Mientras el ejecutivo de tu padre pierde dinero entre putas y apuestas. Su amante y tu madre con una celación interpuesta. Tu venta es de una sobredosis y en el teléfono nadie contesta. Parte de una vida, puta vida rutinaria. Mientras una bailarina reza una plegaria. Inolvidable es el daño de la clientela diaria. Y de vuelta a casa, una putiza extraordinaria. Explotación infantil, obrera y mental. Mientras el presidente duerme en un pedestal. Niños mueren por desnutrición y eso es fatal. Olor putrefacto fetal en un falso hospital. Así es la historia a los trece. Para no ser mamá, un pseudo doctor carece de corazón e instrumental. La mutilación del feto de una forma brutal. Y la bata envuelta en sangre como un asesino o serias. Sodoma y Gomorra, realidad de nuestros días. Sexo sin precaución, parte de una actitud suicida. Porque la humanidad se gangrena con el mal de SIDA. Purgatorio mundo, infierno guarida. La puta existencia de un sistema que exprime y asfixia. La finalidad de la palabra política sigue causando náusea. Míticos virus o tal vez consecuencia. Fines económicos detrás de la influencia. Busco echarte de mi mente porque del corazón te me has salido. Y de todo ese gran amor, tu delirio y tu martirio. Y en mi vida solo hip hop y luchar contra el olvido. Y ese mundo confundido por fronteras dividido. Soy culpable, venenoso y corrosivo. Fumador aguerrido, insaciable e impasivo. Tabaco y THC de cannabis activo. Dolores de cabeza y versos a cambio de estar conmigo. Diferente, no solo un caso perdido. Amigo, testigo, amante o castigo. Y solo pienso que es un placer haber estado contigo. Y el calor del creeper te quemó en el olvido. Con nostalgia dejaré puertos. Partiré mareas, buscaré el elixir del texto. Mi fiel tarea, tumbando muros y siempre contra lo que sea. Cacho y pardo, perros bravos, no conocen de cadenas. Mago lunar, nacido en la luna jaguar. Es espectacular ver como todo vuelve al lugar. La capacidad de dar y generar por decretar. Tomo el micrófono y rimo y comienzo a vibrar. Cualidad o don, llámalo realidad. Esa es la virtud del poeta. Escribir y llorar, las perspectivas cambian. Según mirada y enfoque, no me extraña convertir en dolor todo lo que toque. Estoy maravillado de respirar, rimar y ver el sol sentirme vivo. MC relativo, de alta gracia nativo. Chico de barrio, no de corte ejecutivo. Secretos y frases a solas. Contigo no maldigo. Solo el vértigo al momento oportuno. Dime quién desimpro tu corazón como yo ninguno. Ahora solo, entre líneas de ámbulo. Mientras mi alma se alimenta al lado del fauno Saturno. La afición a la esperanza y la fe nunca tirada al olvido. No sé qué nos pasa y este mundo está perdido. Estoy convencido que estoy pisando mi camino. Canciones elegantes, mensaje hierba y vino. Hombre nocturno y nunca matutino. De gusto del pensamiento profundo y también repentino. Las letras que me escribo van marcando mi destino. Y no descansaré hasta transmutar en disco. Hasta transmutar en disco. ¿Sabes? Nacidos para volar. HDR. Perros bravos. 45, 130, 45, 132. Es el código en tu cara.